Permítanme formular una declaración en representación de mi país. Mi visión de la educación, la que quiero materializar en mi gobierno que apenas empieza, la que he promovido en un trasegar político improbable que me trajo hasta aquí, y la que demandan la mayoría de los colombianos tiene tres partes. La primera es esencial. Mi gobierno aspira a la paz total, a dejar atrás las tragedias traslapadas de la exclusión y la violencia. Para ello tendremos que multiplicar las oportunidades, lograr que el joven que hoy ve en una organización criminal un alivio para el hambre y la soledad pueda imaginar un futuro distinto. Hace una semana, en compañía del ministro de Educación que aquí me acompaña, viajamos a La Guajira, en el norte de Colombia, donde vive el más populoso de los pueblos indígenas de mi país. Una niña de 15 años, con una elocuencia natural, nos contó que tenía miedo del futuro. Sabía que iba a terminar su secundaria y no vislumbraba ninguna posibilidad de seguir estudiando. En el catatumbo, en la frontera con Venezuela, en la mojana, en la Colombia anfibia, donde los ríos que bajan de los Andes se esplayan y hacen fértiles las tierras del Caribe, los jóvenes tienen también miedo al futuro. Parecen desterrados de la esperanza. Quieren universidades. Esas universidades que construiremos serán los cimientos de la paz total. Los rectores de las universidades están ahora en los consejos de seguridad. Serán, así lo he dicho, los principales protagonistas de la paz. Colombia está definida por una gran biodiversidad y una diversidad cultural que la celebra y la protege. La cultura es identidad, es resistencia, es diversidad también. La cultura reconcilia el raciocinio y la imaginación. Construye la sensibilidad, como decía Gabriel García Márquez. Mi aspiración es llevar la cultura a todas las escuelas y colegios. Juntar la razón con el corazón. Juntar el raciocinio con la sensibilidad. Aspiro a democratizar la cultura. Lo hice como alcalde de Bogotá. Quiero hacerlo también como presidente de Colombia. Por último, quiero que la educación sea la base de la transformación productiva de Colombia. Que la educación nos permita dejar atrás la dependencia ya más larga del carbón y del petróleo Colombia debe convertirse en una sociedad del conocimiento. El capital humano se alimenta a sí mismo. El retorno social es mayor que el individual. El todo es mayor que la suma de las partes. Con educación surgirán nuevos sectores. Cambiarán la forma de relacionarnos con el mundo y de relacionarnos entre nosotros mismos. Cambiarán las relaciones de producción y las de consumo. Cambiarán las tecnologías. Nuestro mayor activo será la creatividad y el ingenio de nuestro pueblo. En suma, concibo la educación como el camino cierto a la paz total, a la democratización de la cultura y a la sociedad del conocimiento. Así cambiará el poder desigual del mundo, el poder desigual de nuestras sociedades. La educación nos permitirá encontrarnos a nosotros mismos, afianzar nuestra identidad y conectarnos de más y de mejores maneras con el mundo. Transformaremos la educación para transformar nuestra sociedad.